Vamos a seguir con más informaciones en Acción 10 edición de Mediodía. Les contamos ahora que el propietario de una funeraria ubicada en el barrio Altagracia, desconcertado, denuncia que la policía dejó en libertad a dos hombres que en dos ocasiones ingresaron a su negocio para robar. Esto a pesar de que existen todas las pruebas en contra de los sujetos. Jocelyn Rojas en vivo y directo nos amplía acerca de esta situación. Buenas tardes, Jocelyn Medrano. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Esta mañana pues llegó a nuestras instalaciones el señor Ángel Flores, quien es el propietario de una funeraria que está ubicada ahí en Altagracia. Quizá ustedes recuerden que meses atrás nuestro noticiero les presentó el robo de una carroza fúnebre, la que fue recuperada el mismo día gracias a la información que nosotros pues transmitimos en este canal. Resulta pues que el propietario de ese negocio a raíz de eso instaló unas cámaras de seguridad en el local. Lo que jamás pensó este señor es que los amigos de lo ajeno ingresarían nuevamente. Esta vez las cámaras de seguridad ayudaron a dar con el paradero de los hombres que se llevaron del negocio un plasma, un compresor y varias herramientas que en total ascienden a 1.500 dólares las pérdidas. Vamos a escuchar si parte de las declaraciones que nos daba el señor Ángel Flores, quien asegura pues de que la justicia en este caso pues no está, no se está llevando pues a como debería, porque dice que la fiscalía pues va a dejar en libertad a estos hombres a pesar que están identificados y aparecen en un video que captaron las cámaras de seguridad de ese negocio. Y dos meses después volvieron y fuimos víctimas pues en este caso un robo con fuerza, que dos sujetos usando fuerza, nosotros tomamos medidas después de lo que pasó, instalamos cámaras de seguridad, sistemas GPS en nuestros vehículos y nosotros los logramos captar en cámara a los sujetos que ingresaron a las 3 de la mañana a nuestro negocio, a nuestro establecimiento. Aprovechándose que pues nosotros en ese momento estábamos dando un servicio fúnebre a esa hora porque somos 24 horas. Entonces ellos entraron, sustrayeron de nuestro negocio un televisor plasma, valorado en 500 dólares, un compresor de aire con el que nosotros pintamos, damos acabado nuestras ataúdes de 800 dólares, herramientas circulares, todo lo que nosotros utilizamos pues para nuestro trabajo, nuestro negocio. Nosotros al poco tiempo, gracias a las cámaras de vigilancia, nosotros identificamos a los sujetos y con la ayuda de la policía llegamos a la estación y los capturamos. Los capturamos y está la prueba del video, están las evidencias, pues las pruebas ya las tiene la policía. Pero ahora, ¿cuál es la sorpresa de nosotros? Cuando el Ministerio Público resuelve que no los va a acusar, que estos hombres van a salir libres. Entonces, ¿para qué está la justicia en este país? Porque nosotros tenemos las cámaras, los logramos identificar perfectamente a estos hombres, sabemos que son ellos, ellos son, presumimos nosotros, los mismos que intentaron robar, son las carrozas fúneres, los tenemos, ¿verdad? Porque cuando los capturamos a ellos mismos, se estaban riendo y estaban hablando de la misma circunstancia. A pesar pues de que el afectado asegura que reúne todas las pruebas que implican a los delincuentes, dice pues de que la Fiscalía en los próximos días le estará poniendo en libertad pues a los delincuentes que son, según la policía, el azote de Altagracia, donde está ubicada la funeraria, y también que tienen un rosario de denuncias por robos, robos con fuerza y robos con intimidación. Esta noticia la vamos a estar ampliando y también vamos a presentarles el video que el señor trajo a nuestras instalaciones, donde están identificados pues los hombres se ven completamente el rostro cuando ingresan a la funeraria. Regresamos a estudio.